Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca presenta sus nuevos uniformes para la apertura 2024 y su afición alaba su diseño. La directiva del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX salió a presentar los uniformes para la próxima temporada, y la afición avaló sus nuevos diseños, que serán utilizados en ambas rambas de cara al arranque del próximo torneo de apertura 2024. Fue a través de las redes sociales del conjunto de los choriceros comandados por el director técnico portugués Renato Paiva, donde se hizo oficial los nuevos diseños de los uniformes, tanto de local como visitante, que van a utilizar diseñados por la marca deportiva New Orleans. Somos los que llevamos la camiseta a todas partes. Inspirado en una época de momentos históricos, presentamos nuestro kit de juego NB Fútbol para la temporada 2024-2025", señaló la directiva en sus redes. El uniforme que utilizarán los Diablos Rojos del Toluca como locales era el clásico en color rojo con vivos en color blanco, recordando mucho el que utilizaron a finales de los años 90 y principios del 2000 de los históricos campeonatos con José Saturnino Cardoso. Por su parte, el diseño de visitante es en color blanco mayormente con vivos y unas rayas delgadas en rojo, además de portar el escudo de la institución en el pecho y el shirt será de igual manera en correr totalmente en blanco, ganando así comentarios positivos de parte de su afición. Por otro lado, ¿quién es Nico Carrera? ¿El joven zaguero que el Toluca le ha ganado a Chivas? El mercado en México se mueve de forma importante. Con tal de frenar el triplete de la América, varios equipos de la Liga MX están haciendo una inversión fuerte para conseguir fichajes de buen calibre. Uno de los protagonistas ahora mismo es el Toluca. El cuadro del Estado de México sorprendió con la llegada de Jesús Gallardo y rompió con la firma de Paulino desde el Sporting Lisboa. Ahora firman desde Alemania a un mexicano que buscará su primera oportunidad dentro de la Liga MX, Nico Carrera. Ya es un hecho que el cuadro del Estado de México tiene un acuerdo total con el Constein Kiel. Sí, el club que consiguió su primer ascenso a la Bundesliga en 123 años de existencia la temporada pasada por el traspaso de Carrera. El zaguero fue comunicado por el cuadro germano que no sería contemplado en esencia para el primer equipo. Se mantendría en el juvenil, siendo el caso, el zaguero buscó su salida de la plantilla germana y el cuadro del Toluca le abrió la puerta. Nico llevaba semanas siendo sondeado por Chivas, pero por el hombre que se marchó, Fernando Hierro, siendo el caso la nueva directiva del rebaño, le perdió la pista al central nacido en Pachuca de 22 años y se olvidaron de su posible fichaje teniendo otros nombres como prioridad. En el cuadro del Toluca aprovecharon esa falta de interés de parte de Guadalajara y pusieron sobre la mesa de Nico la oferta que no pudo rechazar. Por último, América ofrecería dos jugadores y una millonada por Alexis Vega al Toluca. Las águilas de la América están muy interesadas en cerrar el fichaje del delantero mexicano de los Diablos Rojos del Toluca, el seleccionado nacional Alexis Vega, por quien estarían preparando una fuerte oferta con tal de convencer a los escarlatas de desprenderse de su jugador después de sólo seis meses de haberlo firmado desde Chivas. A pesar de que el presidente de los Diablos del Toluca, Francisco Zuinaga, aseguró no estar en negociaciones con el América por la salida de Alexis Vega, esta situación podría cambiar en los próximos días, pues los cremas apenas estarían preparando un paquete para ofertar por el jugador. El primer reporte sobre el interés del América por Alexis Vega recalcaba que la directiva azul crema aún no había establecido contactos con la directiva del Toluca, pero esto podría cambiar al tener ya la oferta armada de la cual se han destapado algunos detalles, pues además de una fuerte suma económica, desde el nido pondrían la ficha de uno de sus jugadores. Según el reporte de Transfers League MX, el América saltará 4 millones de dólares y la ficha de un futbolista elegir por parte del Toluca, dejando como opciones al paraguayo Richard Sánchez y al uruguayo Brian Rodríguez. Club América prepara oferta para hacerse de los servicios de Alexis Vega, actual jugador de los Diablos Rujos del Toluca. En principio se habla de una oferta que ronda los 4 millones de dólares más la ficha de Richard Sánchez o Brian Rodríguez, publicó la fuente citada. Cabe recordar que Alexis Vega fue comprado por el Toluca en menos de 2 millones de dólares hace seis meses, por lo que esta venta le generaría más del doble en ganancias, además de quedarse con la ficha de un seleccionado internacional. Richard está tasado en 6 millones de euros, mientras que Brian Rodríguez alcanza los 4 millones de euros en Transfer Market como valor referencial. El mismo portal tiene tasado Alexis Vega en 5.5 millones de euros.